Saludos amigos de Análisis Puma desde el Camp Nou No necesito describir el recinto en el que estoy A ver, aterricemos las situaciones, hay mucho que platicar Obviamente yo puedo entender el enojo, puedo entender lo desanimados que se pudieron haber sentido Ya que visualizaban que a este equipo se le podía competir La realidad es que se le podía competir si el Barcelona no metía el acelerador Si el Barcelona no se tomaba en serio este cotejo, sin embargo así lo hizo y lo dejó ver los primeros 10 minutos Creo, me parece, puedo estar equivocado, ustedes me lo dirán en los comentarios Que el equipo entre con mucho miedo, con demasiado respeto Vi muchísimas veces que lo que intentan en la Liga MX tenían mucho temor de intentarlo acá Vi un poco de pánico escénico, trataremos de conseguir algunas declaraciones en un momento más Y poco más, a ver, la realidad es que muchos dicen que las formas, que tendrían que haber peleado Coincido en esa parte, pero actualmente no sé si hubo o habría otro equipo de la Liga MX Que podría venir acá a competir, porque no se engañen No es lo mismo venir a competir el Joan Gamper, un trofeo que de verdad se tome en serio esta gente Porque es su tradición y son sus raíces, que un amistoso en Estados Unidos Porque ya estoy leyendo comparaciones, que si Chivas, que si América, que le empató al Real Madrid Pero luego perdió con Tijuana y con no sé quién más Entonces, es difícil, hay que estar acá, hay que jugarlo No me gustaron muchas cosas Hay mucho trecho que mejorar y creo que hoy quedaron evidentes muchas carencias que tiene el equipo Lo podemos tratar en el Hablemos de Pumas Como anécdota quedará, recuerdo para la gente que vino, porque no solo es venir al partido Si es vivirlo, es ver a las estrellas, es conocer a Lewandowski, es conocer a Kessieh, a Piqué, a todos los demás Y es una experiencia que queda en la mente de todos Difícil, a mí lo que me preocupa puede llegar a ser el cansancio que tenga el plantel Hubo jugadores a los que yo no les vi hoy muchas ganas de jugar O de competir, al menos, ponle tú que de jugar sí Creo que todos quieren jugar contra el Barcelona, pero no sé si de competir El equipo volará el día de mañana Dineno se va para Estados Unidos al Juego de Estrellas Y volarán el resto en dos grupos otra vez a la Ciudad de México El próximo sábado tienen el partido importante que es ante el Barcelona Ante el América, perdón, ya me estoy quedando con Barcelona yo Y a ver qué pasa, ahí es el importante Obviamente que si ganan ahí, muy pocos se van a olvidar Muy pocos se van a acordar de la derrota que hubo Y déjenme aquí en los comentarios qué les parece No sé si vale ser tan visceral en un juego amistoso que el Barcelona lo jugó con todo Bajó las revoluciones en muy pocos minutos Puedo ser un marcador más amplio, por supuesto Pero bueno, a ver qué pasa en el de Liga, que es donde de verdad importa Muchos dicen que aquí el Monterrey y Tigres pudieron haber hecho más Pero cuando Monterrey jugó en Ciudad Universitaria ante este mismo equipo Se echaron para atrás y solo buscaron el contragolpe Así que bueno, vamos a lo que viene gente a disfrutar Nos quedan unos días en Europa Y estaremos de vuelta pronto para la actualidad del Pumas América Saludos